hola bienvenidos a un nuevo vídeo como están gente que me cuentan en el día de hoy voy a estar redibujando un dibujo antiguo esta idea surgió porque en mi último vídeo estuve calificando dibujos viejos que hice en el 2021 entre los cuales conseguí este que están viendo en pantalla y básicamente voy a estar redibujando este dibujo en tradicional lo primero que hice fue hacer unos mini bocetos sobre todo para calentar la mano y también para bajar las ideas que tenía y son estos que ven en pantalla a partir de estos bocetos hice otro boceto más en el cual me enfocaba más en la estructura del personaje ir detallando los elementos que iba a tener básicamente un boceto de esos minis pero más en grande y no lo veo mucho porque quedó bastante deforme pero básicamente me ayudó a bajar y aterrizar las ideas en un papel ahora sí pasamos el boceto final en esta ocasión voy a estar pintando con wash lo cual requiere que usa un papel bastante grueso y que sea resistente así éste no se estropea y fue por eso que hice los bocetos esos mini bocetos sobre todo para calentar la mano y que a la hora de hacer el boceto final quede bastante bien y prolijo en este me enfoque más que todo en las proporciones que estuvieran decentes no te digo que perfectas pero si decentes tratar de dibujar bien la vestimenta y qué elementos iba a tener el dibujo y también enfocarme en las expresiones básicamente hacer un buen boceto y que sea bastante claro para que a la hora de pintar sea todo mucho más fácil oigan gente ya termine el boceto pasemos a pintar adivinen quién creyó que estaba grabando todo el tiempo en el que pinté los colores base pero al final no le di al botón de grabar así que se van a quedar con la ilusión de haber visto esa parte igual tampoco es que sea muy relevante pero en síntesis pinté los colores base de ciertas zonas del dibujo como el cabello la vestimenta y la piel sin embargo los colores van a ir cambiando mediante que avance el vídeo sobre todo el de la piel porque no siguen los mismos colores que utilicé en el dibujo original que hablando del dibujo original les voy a comentar qué cosas cambié en esta reversión del dibujo traté de ser lo más fiel al dibujo original no como la anterior vez que básicamente cambié todo pero sí hice algunas modificaciones que veía necesarias sobre todo fue la pose hice que el personaje se viera más que fuera un dibujo hasta el busto y no sólo hasta los hombros así podía dibujar más la ropa y que se viera un poco más la personalidad de este personaje la otra cosa que cambié fue la vestimenta si bien respetar los mismos colores agregué más cosas como los guantes o el pantalón que tiene también le quite algunos accesorios que tenían originalmente pero sí esos son los cambios principales ok gente los colores de la piel están más o menos pero bueno hay que confiar en el proceso así que continuamos ok para ustedes un segundo después y para mí todo un día entero al siguiente día del último clip que grabé estuve corrigiendo los tonos de la piel si ven en la referencia los colores de la piel son bastante distintos entre sí en este dibujo los colores quedaron bastante rojizos y bastante oscuros a comparación del dibujo original así que estuve tratando de corregir eso y aquí es donde entra mi dilema y conflicto más grande a la hora de pintar en tradicional y es que no termino de comprender cómo mezclar los colores los colores en tradicional son muy distintos a los colores en digital obviamente pero aún así siento que todos los tonos que mezclo siempre quedan bastante desaturados creo que se debe a que siempre aclaró los colores con blanco ya mezclarlo con otros colores siempre los torna más grisáceos y las desatura un montón pero es algo con lo que sigo trabajando aún en la actualidad sin embargo una cosa en la que estoy bastante feliz es que estoy más segura a la hora de utilizar el pincel si bien no tengo el mejor control del mundo a comparación de algunos otros dibujos que he hecho en tradicional se nota por mis trazos que estoy más seguro utilizando una técnica como es el wash lo vieron ahorita pintando lo que es el cabello que hacía los mechones a trazos completos cosa que antes iba pintando muy delicadamente ahora estoy un poco más libre a la hora de pintar pero en fin como ya les comenté estoy corrigiendo los colores de la piel y también lo que es el cabello en este punto estuve tratando de agregar lo que es volumen en el rostro y en la vestimenta agregando zonas más claras y zonas más oscuras sobre todo en el rostro quería que tuviera mucha profundidad y que variaran bastante los tonos es decir que no sea sólo un color plano y que tuviera ciertos delineados para diferenciar lo que es la nariz o la boca sino que tuviera variaciones del tono tuvieran zonas más rojices y otras más amarillentas que tuvieran diferenciaciones de luminosidad básicamente agregar muchos detalles para que el rostro tenga mucha profundidad y a su vez se vea más completo el dibujo bueno gente pensaba en hacer un delineado al dibujo no sé que también quede pero pasemos a intentarlo así que como les comenté quería agregar una especie de delineado al dibujo en realidad más que un delineado es una especie de sombra que está en ciertas zonas del dibujo la idea era que le diera mucho más contraste al dibujo que terminara de cerrar ciertas formas del dibujo por ejemplo lo que es la mandíbula del rostro con esa sombra terminó de diferenciar lo que es la mandíbula del cuello algo así quería hacer para que tuviera mucho más contraste él con los tonos más claros y después de eso me enfoque más que todo en los detalles y tratar de renderizar lo que es el dibujo y en qué consiste esto bueno básicamente mezclar los colores entre sí agregar más variaciones de tono por ejemplo en el rostro agregar más profundidad algo que me quería dar mucho es que en los ojos tuvieran mucha profundidad a diferencia del dibujo pasado básicamente los ojos son dos líneas y un círculo en cambio esta vez quería enfocarme más en detallar ciertas zonas del dibujo y tener mucho cuidado a la hora de pintarlas por ejemplo los ojos querían que tuvieran mucha profundidad y que tuvieran no sé detalles como las pestañas que en el anterior dibujo los hice así nomás y en este dibujo trate de de ser lo más prolijo o más detallista posible obviamente hay ciertas zonas de este dibujo que no están tan detalladas pero creo que al mismo tiempo esto sirve para que le dé un aire al dibujo y que sea visualmente más agradable y no esté tan sobrecargado de detalle por ejemplo algo que no detalle en esta ocasión son las manos no me enfoque tanto en que estuvieran súper renderizadas y que se viera totalmente perfectas pero a cambio de eso me enfoque en que el rostro tuviera muchos detalles para que se contrarrestaran o hubiera un equilibrio entre ambas partes básicamente lo que es el proceso del renderizado en digital pero en tradicional de lo cual estoy bastante contento porque siento que este dibujo es una buena aproximación a lo que hago en digital normalmente obviamente esto me tomó mucho más tiempo que un dibujo en digital y ciertas cosas que cambiaría sobre todo lo que son las manos sin embargo aquí no hay control z o hay la herramienta para modificar lo que es el tamaño o bueno en realidad sí hay pero lo tendría que hacer todo manual tendría que pintar encima y volverlo a hacer pero creo que es una buena aproximación de lo que haría en digital así que estoy bastante orgulloso de estas pequeñas mejoras que he hecho alrededor de pintar en tradicional y que si lo comparamos con el dibujo original que estoy haciendo el redibujo hay muchos cambios también influye todo lo que he dibujado desde esos años hasta actualmente pero nada estoy bastante contento con eso en fin ahora sí me estoy acercando al final del dibujo y como estarán viendo este es el resultado a mí como ya les comenté me gustó mucho siento que una buena aproximación a lo que hago siempre en digital así que estoy bastante contento de estar mejorando poco a poco lo que son técnicas en tradicional espero les haya gustado este vídeo ahora sí yo ya me voy despidiendo ahora sí me despido adiós